hola qué tal hoy vamos a hacer un do it or self super fácil pero muy decorativo es una mesita baja auxiliar que vais a poder ubicar en el exterior de vuestra casa si tenéis terraza o jardín o en el interior como mesa auxiliar en el salón o incluso poder hacer una versión para mesita de noche vamos allá estos son los materiales que vais a necesitar para el proyecto y todos los vais a poder encontrar en Bauhaus lo primero que vamos a hacer es elegir el tablero la parte superior que va a hacer de hoja yo he seleccionado madera de paulonia primero porque es la tienen a un precio muy asequible en Bauhaus segundo porque no pesa y tercero porque aguanta muy bien las humedades para dibujar la circunferencia de la parte superior de nuestra mesa yo me ha ayudado de la cinta métrica pero también podéis utilizar una cuerda y trazar el perímetro vamos a cortarlo utilizando una sierra de calar y fijaros bien que la hoja de la sierra sea para cortes curvos aquí se trata de ir poquito a poco porque si se nos va un poquito podemos retroceder y rectificar tener mucha paciencia y en este tipo de cortes es mejor la lentitud y la precisión que la rapidez y que no quede bien para la parte inferior de la mesa seleccione una maceta yo soy un súper fan de las macetas de barro terracota para las plantas pero en este caso seleccione la de plástico y porque porque uno iba a pesar mucho menos la mesa y dos porque en caso de sufrir un golpe fortuito pues me iba a aguantar mucho mejor la de plástico que la de barro para pintar la maceta tuve que imprimar primero pinté con pintura titán lux eco pero si queréis evitaros ese paso podéis seleccionar la pintura chuck paint de swing color que es de Bauhaus y porque porque es base al agua con lo cual no resulta tóxica no necesita imprimación tiene una gran adherencia además trae 18 colores que están en tendencia y también tienen barniz y cera que ahora mismo lo vamos a usar para la parte superior no me hizo falta imprimar pinté directamente para unir la parte inferior la parte superior centré y después marqué una vez ya había marcado apliqué adhesivo de montaje y aseguré para que se quedara bien fijado tornillos con arandelas desde la parte interior de la mesa hacia el tablero aseguraros de que los tornillos no traspasan el grosor de la madera y ahora viene la parte creativa y más divertida que a mí más me gusta esto es como un lienzo vamos a hacer el efecto piedra y cómo empezamos bueno pues vamos a utilizar la cera swing color de Bauhaus para crear los tonos más oscuros y la cera blanca de la pajarita para los tonos más claros y vamos a ir jugando puede ser que os guste una diferencia de tonos muy marcada entonces lo que hacéis es aplicar primero con cepillo o con paletina o con brocha vais aplicando golpecitos yo he empezado por la parte oscura y luego he ido aplicando en la parte clara si os gusta como a mí que quede más sutil la diferencia de tonos vamos suavizando con un trapo dando golpecitos también podéis utilizar una esponja aquí se trata de ir jugando e ir buscando el punto medio de lo que os guste y ya por último para darle el toque que se parezca realmente a la piedra caliza he cogido un cepillo que podéis utilizar un cepillo de dientes viejo o un cepillo de cerdas de plástico y he mojado en la cera swing color de Bauhaus la oscura y luego con el dedo he ido pulsando para ir lanzando los restos de cera y que se me quedaran marquitas como puntos que son característicos de la piedra estas manchitas van a ser muy acentuadas con lo cual yo os recomiendo que luego después de aplicarlo deis golpecitos con un trapo para rebajar ese contraste y para finalizar vamos a dar dos capas de barniz protector para asegurarnos de que la pieza nos estropee con el tiempo yo he utilizado el barniz mate ue 33 bueno porque la piedra caliza se caracteriza por ser mate pero es cuestión de gustos y hasta aquí el tutorial de hoy esperamos que os haya gustado y sobre todo que os animéis a hacerlo y que si tenéis dudas dejadnos comentarios que estaremos encantados de leeros y ayudaros